hola mis amores cómo están espero que todos estén bien bienvenidos a un blog más con los pinedas en esta ocasión le traigo ideas como decorar su mesa para la cena de nochebuena les traigo tres tipos ustedes lo van a ver orgánico tradicional y uno que me dio a una idea fue mi sobrino andrés que se llama invierno creo que y el tercero se llama le vamos a llamar nieve mágica ustedes lo van a poder ver espero les guste siéntense pónganse cómodo y espero les guste y agarren ideas para su cena de nochebuena y vamos a comenzar con la mesa tradicional que todos sabemos es el rojo y verde para la navidad y como ustedes ya saben como han visto yo tengo este tipo brana aquí en el comedor y es el que voy a usar porque éste tiene los colores tradicionales y voy a comenzar con los adornos y voy a poner estos dos pinos aquí en la mesa voy a poner aquí una horita y después lo voy a ir acomodando un poco a poco después voy a poner estos ornaments estas esperas como ustedes las colocan como los llaves voy a poner por aquí y por aquí y este arbolito de aquí que es verde y trae aquí yo le puse esta candela roja que tengo en mi comedor como ustedes vieron que yo usé esta candela roja cuando tengo el comedor si no han visto este blog que invito a que vayan a ver este blog volando y lo siguiente que vamos a poner son este arbolito que lo tengo en mi coco bar pero luego lo voy a usar para enseñarles esto es solo una idea para los que les guste los colores tradicionales la mesa más tradicional ustedes pueden poner la mesa con ustedes si les guste más estos son los colores tradicionales como les dije y como es tradicional la pueden cargar si les gusta cargada si no les gusta cargada y lo siguiente van a ser los platos y miren estos platos que hermosos son super tradicionales estos platos son de mi hermana y son los que nosotros usamos para nuestra cena navidea y los que vamos a estar usando así que estén pendientes de este blog y ustedes van a ver estos platos estos platos son de años y años de una tienda que se llama bell todavía existe no se si todavía los tendrán pero estos platos son de muy buena calidad y son bien tradicionales estos platos son muy grandes ni muy pequeños son un size perfecto y ahora vamos a pasar con las copas que también les confieso que son de mi hermana son unas copas super tradicionales super lindas y también son de muchos años y también las usamos para nuestra cena navideña los pueden usar de todas maneras para el vino para un super fresco como ustedes quieran como es la mesa tradicional se me habían olvidado estos pinitos de aquí voy a poner aquí yo lo estoy haciendo esta es una mesa para cuatro personas pero claro me imagino depende de cuánto cuántas personas tengan ustedes pueden ser seis ocho diez pero este es para cuatro para que ustedes tengan una idea y agarren una idea de aquí también voy a estar usando mis cubiertos negros que pienso que es un color neutral que va con todo no tengo nada de tela así que le voy a poner aquí o como ustedes quieran se pueden poner aquí o se pueden poner aquí pero yo por ahora lo voy a poner aquí el tenedor y el cuchillo porque voy a poner este candy cane que a la hora de servirse se pueden servir ponerlo al lado y puede ser como un postre algo dulce después que uno come al que quiera comer algo dulce esa es una bonita idea por ejemplo a mi hermana Annie siempre quiere algo dulce entonces para personas así que les gusta algo dulce después de la cena por último vamos a hacer este de aquí los cubiertos los cubiertos por último los cubiertos por último como les dije antes si la quieren cargar la mesa mas si les gusta mas adorno lo pueden hacer ah pero pienso que mi opinión personal ni muy cargada ni muy vacía se mira creo que se mira bonito así se mira bonito con colores tradicionales a los que les gusta quedarse con lo tradicional y se me olvido para ponerle un toque mas de rojo estas dos canelas de aquí lo vamos a poner por aquí lo vamos a poner por aquí y lo vamos a poner por aquí para comprar para comprar nieve mágica es el que mi sobrinito Andresito me dio la idea de nieve mágica o como lo podrán decir en ingles a winter wonderland voy a usar este mantel de aquí. Este lo compré el año pasado en Big Lots y creo que este es el que vamos a estar usando para nuestra cena navideña. Este nieve mágica va a ser más blanca, como una blanca navidad. Y son colores más reales, no tan típico, pero para diferentes gustos. Y vamos a comenzar con los selfies o los centros de mesa, uno que no sean muy altos, porque igual para no tapar la cara, y poder hablar con nuestros familiares, nuestros amigos. Los voy a ir poniéndolos así y después los voy acomodando. Y seguimos con los centros de mesa que solo estoy usando blanco. Algunos de estos adornos ya los tengo aquí en mi comedor, otros los tengo allá en mi sala y los estoy usando. aquí como centro de mesa. No estoy usando un table runner porque estoy usando este mantel. Y así queda como en el centro de mesa todo blanco. vamos con los platos. Ya van a ver que lindos los platos. Son unos copos de nieve. Estos platos de aquí que seguro los vamos a estar usando para nuestra cena navideña también. Y en esta ocasión les voy a agregar un plato como lo pueden usar como aperitivo o lo pueden usar como para la ensalada. Cuando ustedes lo quieren se lo voy a poner de dos formas para ver cómo ustedes les gusta más. Y ustedes aman a ver qué es eso. Y aquí están estos platitos lindos que traen unos copos de nieve y unos pingüinos que salen con el tema que estamos haciendo. Y como les dije lo pueden poner aquí al lado o lo pueden poner así como ustedes prefieran. Yo por ahora lo voy a poner así encima. Lo pueden usar para la ensalada, un aperitivo aquí y aquí y estas candelitas que compré en Michaels para darle ese toque más cálido si ustedes quieren. En Michaels por cierto tiene el 60% y creo que estos solo me costaron como 3 dólares y viene un paquete creo que como de 6 o de 7 no me acuerdo. Pero si les quieren agregar esas candelitas como les dije para darle ese toque bien cálido a su mesa y si son 6 lo pueden agregar así y para darle el último toque un poco elegante a este tema y como les estaba diciendo para darle el último toque elegante a esta tema a nieve mágica le vamos a agregar estas copas voy a poner estas copas aquí y le da ese último toque elegante y ya por último voy a estar utilizando mis mismos cubiertos que como les dije antes el negro es un pienso que un color neutral que sale con todo y solo les voy a poner estos dos solo para que miren un ejemplo como se mira la mesa así al final creo que esta viene siendo mi preferida la segunda no se ustedes me gusta compartirle estas ideas así agarran ideas para estas fiestas para esta navidad 2022 me gusta cuando las amistades de mi mami me comentan y me dicen que gracias por las ideas que les doy eso me siento feliz y me motiva a hacer esto así que espero que ustedes también y les guste esto así se va a ver la esta es la segunda opción que pienso que se mira limpio bonito un winter wonderland y le da un toque cálido con las velitas de michael's pero les guste y esta es la segunda opción vamos con la última opción que es la tercera y ustedes ya van a ver es algo más orgánico y algo más limpio para la gente que no le gusta tanta cosa en la mesa y prefiere algo más limpio orgánico y ya casi llegamos al final esta va a ser la última idea para que decoren su mesa para esta navidad para su cena de navidad 2022 y esta va a ser algo más limpio algo más simple algo más orgánico o más minimalista para la gente que le gusta algo más simple pero igual bonito y elegante voy a usar este mantel que tiene unos detalles muy bonitos espero lo puedan apreciar es un color súper neutral como ustedes pueden verlo y tiene unos brillos bien bonitos este mantel este sí le voy a poner un table runner espero que esté bien le vamos a poner un table runner miren miren esos detalles que bonito que tiene este mantel vamos a estar utilizando este table runner que también tiene unos detalles bien lindos si y voy a usar este garland creo que se llama guirnalda la compré de michael's me salió a súper buen precio y me gustó porque es simple pero bonita trae unos detalles bonitas esa bearish como ustedes la pueden ver vamos a poner así y voy a usar otra vez las candelitas que les enseñé en el del segundo que me gusta el toque calido bonito que le da a la mesa algo bonito elegante romántico si le quieren llamar romántico y voy a utilizar estos platos de aquí que están aquí y ahora vamos a poner esta base decorativa que es para poner este plato eso le da un toque más elegante bonito pero igual queda sencillo vamos a poner los otros platos vamos a ir colocando así y estas nachos de aquí también son de michael's y si se fijan van con el mismo tema del garland que puse y la vamos a poner encima del plato no es no es este así estas me encantaron esta no había más y hubiera querido comprar más porque están muy lindas como pueden ver ahí vamos a poner así si vamos a poner ese de ahí igual esta mesa está quedando linda no sé ahora cuál es mi favorita yo sí que les dije que la otra era mi favorita pero la verdad es que todas han quedado bonitas a diferente gusto para todos los gustos esta es súper sencilla orgánica bien limpia y me gusta bastante se va a mojar en toda cocina con los cubiertos y vamos a usar estas vasos de vino esto estos vasos de vino yo los di para mi boda como recuerdo y ahí dice el nombre mío y de Omar y el año que nos casamos en 2019 lo vamos a poner aquí igual los cubiertos que los cubiertos si se fijan salen súper bien con todas las decoraciones y con estas salen súper bien porque lleva un toque negro y por último esta y esta y así quedó la mesa súper orgánica limpia bonita no tiene mucho pero ese toque es súper elegante igual navideña con los colores neutrales espero les guste las tres ideas que les traje decorando la mesa navideña para este año 2022 y con esa me despido espero lo hayan disfrutado muchísimo a mi me encantó no sé cuál es mi preferida la uno la dos la tres si les gustó este video si les gustan estas ideas denle likes regalen sus likes gracias por llegar hasta el final de este video de este vlog más ya casi terminamos con esos vlogs ya saben portense bien vemos mañana primero adiós y chao chau Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.